Parroquia Jesús de Nazaret, Onda Tolima, Programación Semana Santa 2024. Parroquia Jesús de Nazaret, Onda Tolima, Programación Semana Santa 2024. Parroquia Jesús de Nazaret, con fe y alegría, celebremos el día de hoy. El gran acontecimiento de nuestra redención y liberación, la entrega amorosa de Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Triduo Pascual, Jueves Santo 28 de Marzo, Eucaristía, Milagro de Amor, Eucaristía, Presencia del Señor. Siete de la mañana, Eucaristía por los enfermos, cuatro de la tarde, Eucaristía por Última Cena, siete de la noche, Hora Santa, Oración del Monumento, del Santo Monumento. Viernes Santo 29 de Marzo, por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Seis de la mañana, Santo Viacruces, lugar de encuentro, frente a la cárcel. Tres de la tarde, celebración de la pasión y muerte del Señor, Adoración de la Cruz. Siete de la noche, Sermón de las Siete Palabras, Descendimiento, Procesión con el Santo Sepulcro. Hombres, llevar sirios. Sábado Santo 30 de Marzo, Bendito sea Dios que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Cinco de la tarde, Procesión con la Dolorosa, Mujeres llevar sirios. Punto de encuentro, entrada en el Barrio Jardín, nueve de la noche, Solecne Vigilia Pascual. Bendición del fuego, bendición del agua, liturgia eucarística, trae sirios. Domingo de Resurrección, 31 de Marzo, Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya, Siete de la mañana, Eucaristía, Once de la mañana, Eucaristía, Resurrección, Cinco de la tarde, Procesión con el Señor Resucitado. Punto de encuentro, Cancha, La Bujona, Seis de la tarde, Eucaristía. Dios los bendiga abundantemente y recompense su generosidad con la parroquia para los gastos de Semana Santa. invita el párroco Herbert Yesid Ramírez, Comunidad Parroquial Jesús de Nazaret. Los esperamos.